¿Qué es la presidenta de la Nación? No se explicó mucho el motivo de los anuncios. Por eso los periodistas y los distintos programas, los distintos medios, tenemos que tratar de analizar cuál es el mensaje que recibimos detrás de los cambios que hubo. Entonces, más o menos coincidimos que cuando se nombra a Capitanich como jefe de gabinete, se busca un cuadro político, alguien de confianza, del kirchnerismo, alguien que va a ser un vocero activo y que tiene buena capacidad de verba para contar lo que es el modelo. Y como sabe Economía, evidentemente va a tener algún tipo de intervención. Es más, ya se habla de reuniones que ha tenido Capitanich con Kicillof antes de haber asumido. Bueno, y en Economía Kicillof. Bueno, conocemos su formación académica, pero no tiene mucha experiencia. Entonces, hay expectativa en función de lo que va a plantear. Lo que sí cuando estaba Lorenzino, que el ministro de Economía que se fue, para mucha gente no sabía que estaba el ministro de Economía, ni tampoco sabe que se fue, como que tenía como un espacio vacío, porque era un ministro de muy bajo perfil en un país donde antes los ministros de Economía tenían mayor presencia que los presidentes de la Nación. Eran figuras reconocidas, por lo menos en estos 30 años de democracia. Y dicen que Kicillof le recomendaba algunas medidas a Lorenzino y de alguna manera era el ministro de Economía de las Sombras. Veremos si ahora va a poner en práctica aquello que se dice que le recomendaba y sobre eso vamos a hablar. Una de esas cosas es doblar el mercado cambiario, desdoblar mejor dicho. Fábrega es un hombre que va a estar en la entidad financiera por excelencia, va a estar en el Banco Central de la República Argentina. Es un hombre con mucha experiencia en el sistema financiero, reconocido y que entiende muy bien los límites que tiene que tener la emisión monetaria y que comprende muy bien el peligro que genera la pérdida de reservas del Banco Central. Así que en alguna medida se espera en este sentido. Es una persona más reconocida para esa función que lo que era Marcó del PON que está reconocida en otra área de la economía. Y después Casamiqueda que va en agricultura. Bueno, se sabía que Yaguar iba a dejar el ministerio, haber perdido por más de 20 puntos en su provincia en las elecciones a diputado nacional, lo eyectaba del gabinete. Viene Casamiqueda que es un productor, alguien que se espera establezca un mejor diálogo con el sector del campo. Que es un sector que se vuelve a poner activo frente al cambio de ministros porque espera algunas políticas. A ver, el atraso cambiario lo vamos a hablar también esta noche. La inflación golpea muy fuerte la producción. Bueno, esta noche vamos a hablar de economía. Tenemos dos invitados para que nos den un análisis sobre cuáles son las medidas que de ahora en adelante podemos llegar a esperar con este cambio de gabinete. Y después vamos a hablar con la gente de la Universidad de San Pablo T sobre una experiencia que han tenido muy importante en una competencia internacional. Ya volvemos.